Muy buenas tardes a las señoras vacadoras, a las señoras vacadoras, a las señoras vacadoras, su excelencia señor Mauricio, muy buenas tardes a las señoras consules, a las señoras consules de distintas instituciones del Estado para varios presentes, señor director, ministro, director general de la Cedemunidad del Estado, señores distinguidos señores descanciliares de la República, señores, señoras y señores, miembros del Servicio de la Cancillería Nacional presentes, estamos muy honrados y muy agradecidos por la presencia de cada uno, de cada una y de cada una de las autoridades y representantes presentes hoy aquí en esta casa. La Cancillería paraguaya formalmente y simbólicamente hoy abre no solamente las puertas, sino los brazos en esta nueva administración de gobierno para recibir a cada uno de ustedes todas las veces que sea necesario para que juntos podamos cumplir con la alta responsabilidad de trabajar no solamente por el fortalecimiento de las relaciones de los países a los cuales representan con el Paraguay, sino también para que los grandes principios y valores que enmarcan nuestra conducta permanentemente puedan ser realidad en cualquier parte del mundo. Hoy les recibimos con mis colaboradores, con mi señora esposa, mis colaboradores, con quienes vamos a tener el honor y al mismo tiempo la posibilidad de trabajar, como dije, día a día, para que podamos dar respuestas a lo que la gente espera de nosotros, tanto en los países de origen de cada uno como aquí de nuestra parte en Paraguay. He dicho en muchas oportunidades en que pude responder a algunos requerimientos de la prensa que esperaba hacer un trabajo que pueda hacer que el Paraguay esté mucho más presente en todo el mundo, continuando con el trabajo de mis predecesores. Quisiéramos que la República del Paraguay esté presente y esté bien presente en todos los rincones del mundo. Queremos ir hacia el mundo y queremos que el mundo venga hacia nosotros. Esta apertura simbólica hoy de las puertas de la Cancillería, en la persona de ustedes, realmente, quiere significar que abrimos las puertas a todo el mundo. A todas las personas de buena voluntad que quieran construir con nosotros. A todas las personas que abracen los mismos principios y valores que nosotros abrazamos y que hicieron grande a la humanidad. Estas puertas abiertas y estos brazos abiertos quieren simbolizar también nuestra permanente predisposición a ser herramientas útiles con ustedes para hacer triunfar el bien y haciendo triunfar el bien, contribuir al desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos, de la ciudadanía a la que representamos o cuyos intereses representamos. Paraguay quiere estar presente en el mundo de la mejor manera y queremos que el mundo esté presente en Paraguay de la mejor manera. Paraguay es un, en muchos sentidos, es un modelo. Paraguay es un modelo de convivencia. Cuando vemos, lamentablemente, de repente, noticias que nos llenan de tristeza, preocupación por los fenómenos que ocurren en el mundo, fruto, fruto tal vez de la intolerancia, la falta de comprensión, de diálogo, de visión compartida, yo les vuelvo a recordar cómo estamos en Paraguay. Aquí convivimos, no solamente tolerándonos, convivimos en armonía y fraternidad cristianos católicos, cristianos evangélicos, cristianos ortodoxos, musulmanes, judíos, budistas, taoístas, personas que no tienen alguna fe. sin ningún tipo, sin ningún tipo de dificultades, en un ambiente fraterno, que es, a mi juicio, humildemente, una demostración de lo que tiene que ser una sociedad. una sociedad, una sociedad en armonía, tolerante. Mi esposa, suelo comentar con ella, mi esposa es nieta de un ciudadano libanés. Su abuelo era un musulmán chiíta. Ella es una cristiana católica. Yo también. Así como nosotros, díganme ustedes si no conocen a miles de familias que provienen de distintas partes del mundo en su origen, que inclusive hasta ahora de repente puedan profesar una fe diferente y que son una verdadera demostración de lo que pretende ser para el mundo la sociedad paraguaya. Esto que yo les estoy diciendo lo dije con mucho orgullo en otras partes del mundo. Y esto es lo que también queremos llevar al mundo cuando vayamos al mundo. El Paraguay, un país en donde se puede convivir en armonía, en fraternidad, se puede prosperar encontrando oportunidades en donde podamos interactuar por el engrandecimiento de los intereses de nuestros ciudadanos a quienes representamos. El Paraguay abierto, el Paraguay que pretende lo mejor, el Paraguay que humildemente quiere llevar estos valores hacia otras partes del mundo. Y al mismo tiempo, un Paraguay receptivo, con la mente abierta, sin prejuicios, sin preconceptos, sin ánimo de juzgar a nadie. El Paraguay que abre sus brazos generosamente y que va hacia el mundo generosamente. Ese es el espíritu que vamos a desarrollar en las distintas áreas a través de nuestro trabajo con mis colaboradores. Quiero presentar a quienes y en la persona de ellos, a todos quienes van a estar trabajando muy de cerca conmigo, a los señores viceministros del actual administración. Quisiera, por favor, venga acá el viceministro, el flamante viceministro de Relaciones Exteriores, el embajador Hugo Sagué Caballero. El flamante viceministro de Asuntos Económicos y de Integración, embajador Juan Ángel Delgadillo. La flamante viceministra de Administración y Finanzas. No podía faltar una mujer, evidentemente. La verdad que hay un número impar, o si no tenía que poner dos mujeres y dos varones. Pero la señora Casilla de Schneider, viceministra de Administración y Finanzas. En la persona de ellos presento a todo un nuevo equipo, al señor José Agüero, ex consejero de la Embajada Paraguaya en Qatar, al señor embajador Ricardo Cabona, director general de gabinete, ex embajador en Colombia recientemente, y a todas las personas que están desde ahora colaborando conmigo. Ellos, nosotros, todos estamos para trabajar con ustedes. las puertas de la Cancillería están permanentemente abiertas, todos los días de la semana, incluyendo los días que no son los días hábiles. Si estas puertas están cerradas físicamente, quiero que sepan que los días que no son hábiles, nosotros seguimos con los brazos y las puertas abiertas. Tanto ellos, todos los que colaboran conmigo y este humilde servidor. Estamos para trabajar todos los días con ustedes. Estamos para recibirlos todos los días. Estamos para acudir a donde sea todos los días. Estamos para hacer realidad el mejoramiento y el fortalecimiento de nuestras relaciones todos los días. El embajador Zaguier, el embajador Delgadillo, la doctora Schneider y todos estamos a disposición de cada una de las señoras embajadoras, señores embajadores, las señoras cónsules, los señores cónsules, los representantes de los distintos organismos, instituciones, de toda la gente. De hecho, yo no les pregunté, pero sin preguntarles, conociendo su espíritu, yo les tengo como consejeros y asesores permanentes a mis predecesores, a los señores cancilleres. Que yo sé que que yo sé que con el ánimo que les caracterizó para trabajar al frente de esta institución, lo van a seguir haciendo conmigo para seguir ayudándonos todos. El señor presidente Mario Aldo, que me ha honrado con esta distinción, está imbuido del mismo espíritu del cual yo he hablado hoy al iniciar estas palabras. Quiere lo mejor para nuestra patria, quiere lo mejor para el Paraguay y es consciente que lo mejor para el Paraguay solamente lo vamos a hacer trabajando todos juntos. No lo vamos a lograr trabajando cada uno por nuestro lado, no lo vamos a lograr con un Paraguay que funciona en compartimientos estancos, no lo vamos a lograr con un Paraguay con prejuicios, no lo vamos a lograr con un Paraguay con las puertas cerradas. es consciente de la necesidad que el Paraguay vaya hacia el mundo y que el mundo venga al Paraguay. Yo expreso estas reflexiones respecto a la visión del señor presidente porque en varias oportunidades me ha remarcado esto que estoy diciendo. Por lo tanto, al tiempo de agradecer nuevamente la presencia de ustedes, al tiempo de agradecer la presencia de las distintas delegaciones que representaron a sus gobiernos, a su pueblo hace unos días, el 15 de agosto durante la transmisión de mando que nos ha honrado muchísimo las más de 100 delegaciones que se hicieron presentes, al tiempo de agradecer siempre la buena voluntad y la buena fe de ustedes, quisiera hacer un brindis. por el gran espíritu que nos va a caracterizar en los próximos años representando a nuestros gobiernos, a nuestro pueblo, espíritu que va a atender siempre al bien de todos. Bien que va a llegar no solamente al Paraguay ni al gobierno que ustedes y al pueblo que ustedes representan, sino a través de nuestras, de nuestro trabajo va a llegar a muchas partes del mundo. Por ese espíritu de fraternidad, de mancomunidad, por ese espíritu de cooperación y colaboración, por ese espíritu de que desarrollemos con nuestro trabajo, no solamente nuestras relaciones, sino a través de nuestras relaciones a nuestros pueblos, brindo por el futuro del Paraguay, de todos los países aquí representados y de todos y de todo el mundo. Salud. Aplausos. 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 Aplausos.